Así que, el gran abuelo está muerto. ¿Dónde andaban todos y qué tareas estaban haciendo? Estaba escaneándome en la médica. Yo en el almacén reconectando cables. Estuve en electricidad con papá. Yo estuve en la cafetería todo el rato. ¡Puedo confirmar eso! Yo reparaba los escudos. Esta discusión no tiene sentido. Yo sé quién era el impostor. Obviamente es este quiero y no puedo de aquí. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Puede que sea un poco diferente a los otros, pero sigo siendo un chila. ¡Ja, ja, ja, ja! Di lo que quieras, pero recuerda que los fans nunca te aceptarán. Todos te odian a ti, pero a mí me aman. Por eso soy mejor que tú. Bueno, al menos yo soy real. No como tú que eres un cochino metal oxidado de mierda que trata de imitarnos. ¿Cómo quieres entrarle? ¡Adelante! ¡Basta los dos! ¡Así no ayudan en nada! Porque parece que pelear y discutir es lo único que hacen bien. Es como si hubieran nacido así. ¡Bueno, en mis tiempos! Papá, se supone que tú estás muerto. ¡Oh, cierto! ¡Esperen! ¿Por qué nadie está acusando a Tierra? Él pudo escabullirse por las ventanillas y matarlo. Yo... Yo no creo que él pueda pasar por las ventanillas. Mucho menos salir de la cafetería. Oh... ¿Cómo fue que llegaste aquí para empezar? Oye, Shin. ¿Alguna sugerencia? Gracias. Se agradece tu contribución. Bueno, padre. Has estado demasiado tranquilo todo este tiempo. Y eso se me hace bastante sospechoso. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? Después de todo lo que he hecho por ti. ¡No merezco esto! Después de lo que hiciste por mí, me dejaste al feo cuando era un niño. Un momento. ¿Por qué eres el único haciendo las preguntas? ¿Acaso te crees nuestro jefe, eh? Porque, a diferencia de ustedes, yo sí tengo sentido común. ¡No empieces una pelea sin razón! ¡Farsante! ¡No! ¡Tú eres el farsante! Tú me sigues pareciendo sospechoso, Tierra. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú lo eres! ¡Qué linda reunión familiar! ¡No estás sospechoso! Miren a todos esos goxilas chiquitos pelear. Parece que se están divirtiendo mucho allá abajo. Sueñito. ¡Sí! ¡Sigan peleando, tontos!